¿Qué tal amigos y amigas del canal? Bienvenidos de nuevo, aquí soy Álvaro, esto es la Cueva del Lagarto y bueno, voy a traeros unos vídeos a continuación, este y luego otro, de auriculares económicos que hacía mucho tiempo que no traía por el canal y siempre que encuentro alguno atractivo, pues lo saco aquí En este caso se trata de los Gidon Freepods, unos auriculares que en Amazon se pueden encontrar por 29,99, menos un 20% de descuento ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues eso, quitando el 20% de descuento que tienen ahora mismo, pues se quedarán en unos 25€ o así más o menos y bueno, pues aquí están, son unos auriculares del tipo Semi-In Air Hace mucho tiempo que no he probado unos Semi-In Air, la verdad es que siempre son los que menos me gustan porque la calidad de audio no tiene nada que ver con los In Air y tal pero bueno, hay mucha gente que realmente los necesita porque los In Air, los de taponcito, le molestan mucho o se le sale para afuera, cosa que no ocurre con estos Bien, vamos a ver un poquito las características técnicas Tienen Bluetooth 5.3 y unos drivers de 10mm, por lo cual ya indica que va a tener un audio más o menos resultón si luego realmente están bien ecualizadas, pero eso lo dejo para más adelante Bien, voy a empezar primero con la caja de carga La caja, bueno, pues se nota que es una caja pues que es barata y económica sobre todo si abrimos y cerramos, pues vemos que el cierre pues no es del todo lo bueno que se puede esperar y bueno, esto es acorde a la calidad, pero bueno, que sepáis que se mantiene que es lo principal y los auriculares están totalmente imantados por dentro por lo cual no se van a caer, lo único que sí que al abrir y cerrar pues se nota como un poquito, no sé, la bisagra como se tiene un pequeño roce ahí, no sé pero bueno, lo importante es que van muy bien Por la parte de abajo tiene el conector USB tipo C que es para la carga Esta caja de carga nos da, junto con los auriculares, un total de 24 horas de autonomía siendo los auriculares 6 horas y luego 3 cargas más que nos da la caja Bien, en cuanto al diseño de los auriculares, pues son unos semi-inhears muy parecidos a los AirPods de Apple y bueno, aquí lo que tiene es como un puntito aquí en la parte de fuera digamos que ahí es donde está el panel táctil de estos auriculares un panel táctil totalmente útil, tiene absolutamente todo subir, bajar volumen, pausar música y pasar de pista así como invocar al asistente de voz y luego contestar y colgar llamadas una cosa que agradezco porque últimamente estoy probando muchos que siempre carecen de una de ellas pero aquí lo tenemos en contra lo que tenemos es que no tienen aplicación para poder configurarlos y tiene que ser pues lo que nos viene y ya está pero bueno, como están completos y no falta nada pues para mí una cosa sustituye a la otra lo único que nos quedamos sin ecualizador si vemos el palito, el palito no es ni muy largo ni tampoco de los cortos digamos que está en un nivel intermedio si vemos la parte interior pues tiene como un agujerito yo creo que son como, no sé para qué sirven directamente son para micrófonos, no tengo ni idea porque no tienen ni cancelación activa de ruido ni tienen sensor de quitapone entonces la verdad es que me queda la duda y luego en la parte un poquito que se queda en la oreja pues tenemos el driver por donde sale el sonido son súper ligeros, son 3 gramos cada uno son yo creo que los auriculares más ligeros que he tenido actualmente o hace todo este año en la mano porque la verdad es que son muy ligeros y la verdad es que son bastante cómodos mirad cómo se ponen, me lo pongo aquí delante de vosotros simplemente se queda ahí, se queda colocado la patita un poquito para adelante pero ya es que no tiene que echar la parante, se queda ahí y la verdad es que no se mueven absolutamente nada y esto pasa en casi todos los semi-nir que he probado no se mueven, es lo bueno que tienen bien, otra cosa que no tienen pues es codec aptX nada por el estilo, tienen el AAC y bueno, la verdad es que tampoco he notado un delay sobre todo en música, en vídeos de YouTube, etc. no he notado ningún delay ni retraso sí un pelín en juegos de pegatilos, etc. que ahí sí que es un poquísimo tan y tal y se nota un pelín pero ya os digo que tampoco es un retardo de un segundo y nada por el estilo se puede jugar perfectamente pero bueno, yo lo uso más que nada para música y vídeos de YouTube o multimedia y la verdad es que ahí no he notado absolutamente nada aquí es donde se nota también el bajo precio que tienen tienen codecs de alta calidad pero aún así no está mal así que otra cosa que voy a hablar ahora es el tema de las llamadas vuelvo a lo mismo son unos auriculares que son económicos y sinceramente me han sorprendido porque se escuchan mejor de lo que yo me esperaba tienen una buena calidad de yo creo que llamadas se escucha alto y claro aunque sí que se nota pues un sonido un poquito más metálico digamos que cuando tú llamas saben que estás llamando desde humanos libres o unos auriculares es lo único ¿no? pero una conversación bastante alta y clara y por último vamos al apartado que yo creo que todo el mundo espera de unos auriculares es el apartado de la calidad de audio bien, voy a empezar por el volumen volumen máximo bastante alto y no distorsiona absolutamente nada da igual que lo tengas al mínimo o al máximo que el sonido se escucha igualmente claro lo único que bueno como en todos los semineers bueno en casi todos porque hay algunos que he probado por ahí como unos sound piece que tiene unos graves guays aquí los graves pues no tiene muchos ¿vale? eso pasa en muchos semineers sobre todo si vamos a rangos económicos ¿no? que el tema de los graves que nos dan unos in ir que queda todo como un poco vacío ahí y te hace el cierre y bum 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 aquí pues lo pierdes pero bueno el resto de sonidos está muy equilibrado y al tener un sonido que yo creo que al máximo está bastante bien la verdad es que se escucha bien yo son unos auriculares que realmente me han sorprendido el tema de los graves yo ya me lo esperaba más o menos pero luego tiene un sonido tan claro la verdad es que está muy bien ya os digo que son unos auriculares que me han sorprendido y por eso los traigo al canal ¿vale? primero los pruebo y si me interesa hago el vídeo y si no no pero en este caso si he querido hacerlo he querido recomendarlos porque ya hoy en día bueno todo va subiendo de precio y la verdad es que por debajo de 30 euros es difícil encontrar y aquí por 25 euros yo os dejo una alternativa bastante yo creo aconsejable en este rango de 25 euros y siendo unos semi in ir que mucha gente lo va a agradecer están hasta las narices de los taponcitos de silicona y bueno pues aquí os traigo una alternativa más ya os digo que dentro del precio que tienen yo creo que está bastante bien y tiene un precio bastante ajustado a la calidad que nos ofrecen así que bueno esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego amigos